Derivado de una alerta sobre presunta acción delictiva en Querétaro, el C-5I y la Policía Estatal de Hidalgo, en colaboración con autoridades de dicha entidad, implementaron operativo. Inicialmente, el conductor de un vehículo de servicio de transporte mediante aplicaciones de telefonía reportó que fue amagado por un pasajero y se dirigían al estado de Hidalgo. Por lo anterior, el C-5I, en coordinación con la Policía Estatal, comenzaron la búsqueda mediante patrullajes y tecnologías del Centro de Seguridad e Inteligencia. Fue en la colonia Los Tuzos, sobre la Avenida de los Árboles, en el municipio de Mineral de la Reforma, donde la unidad fue ubicada con videovigilancia e intervenida por agentes estatales. El conductor, originario de Papantla, Veracruz, fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público y la víctima resguardada junto con el vehículo. La estrategia Hidalgo Seguro trabaja en acciones que permitan la prevención, combate e investigación de actividades ilícitas. ¡Denuncia! Hidalgo Seguro. Hidalgo crece contigo.